Arredondo, señor Arredondo, un tremendo clásico mundial, tremendo evento. ¿Cómo te sientes al respecto? Primero, contento, ¿verdad? Contento, motivado, pero tomando en cuenta que lo primero es una gran responsabilidad a lo que vengo. Soy responsable del jardín central, del primer back. Hago mi labor, hago la parte que me toca. Ahora trato de divertirme con mucha responsabilidad, te repito, todo es bajo esa cuestión, bajo esa regla. Que lo primero es responsabilidad y es lo que tengo. Me siento contento, pero me estoy muy motivado de estar trabajando aquí y representando a mi país. Bien, ahora, ¿hay presión contra el partido contra Canadá luego de la victoria ayer contra Estados Unidos? Siempre la adrenalina tiene que ser positiva, ¿verdad? Ahora debemos sentir que está hirviendo, que está el gusamito por dentro, pero todo debe ser positivo. Nada de nervios negativos porque eso no nos ayuda, ¿verdad? Pero nosotros estamos positivos, vamos a tratar de hacerlo mejor. Nada, pasar del 100%, no hay nada después del 100%, pero que no nos resten menos de 100. Estar al 100%, positivo, sin nervios, negativos, que las cosas tienen que salir a favor de la gente. Muy bien. Por último, en verano, ¿cómo está tu situación para la próxima campaña? Estados Unidos, Vía Mexicana. No sería inventar, sería poderle mentir a todos ustedes los medios, en verdad, a mi situación. Aún la desconozco. Vine con gran responsabilidad, te repito, casi como un día. Las indicaciones son de que yo haga mi trabajo aquí y tengo que esperar, aún mi situación la desconozco. Pero también me tengo que someter al reglamento que hay en Liga Mexicana. La verdad, respeto todo, respeto a mis directivos, sobre todo al señor que está a cargo de eso, que es el señor Plinio Escalante, que le mando un gran saludo, un gran abrazo al señor Plinio Escalante. Siempre me ha apoyado y me dijo que viniera yo a divertirme y representar a mi país, a toda la Liga Mexicana. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Que miento, no sé aún cuál es mi situación, por eso yo vengo a trabajar y que pase lo que yo quiera, ¿verdad? Muy bien.